Los retos por la pandemia del coronavirus han tocado a las puertas de los bancos de alimentos. A la demanda de ayuda por quienes están en cese temporal o perdieron su empleo, se une que ahora reciben menos producto cuando más lo necesitan. La situación que tenemos ahorita es que la demanda es tan alta que nuestro inventario de comida solo dura aproximadamente dos semanas. Desde California hasta Nueva York, antes de la pandemia los bancos de comida ya alimentaban a uno de cada siete estadounidenses. Gran cantidad del inventario es gracias a donaciones de supermercados, pero hoy la cadena de distribución no ha podido con la necesidad de millones. Me siento muy agradecida porque esto es muy apropiado ahorita con este coronavirus. En este banco de comida en Los Ángeles acostumbran a recibir 200 personas los sábados, hoy esperan 400, mientras tanto los pocos voluntarios que han llegado hacen lo que pueden para distribuir la comida. Y es que la pérdida de voluntarios que ayude con la distribución se ha convertido en un gran problema. Tal vez también tienen miedo de salir, tienen miedo de venir. En Texas y California, varios lugares han adoptado modelos de servicio en el carro, lo que requiere menos contacto. En San Antonio uno de ellos impactó por las imágenes el día que recibieron a 10 mil vehículos. Ahorita 60% de gente está viniendo que nunca ha venido a una distribución, nunca ha pedido asistencia. Mientras que para los más necesitados el mensaje es no dejar de buscar ayuda. Hay recursos en todas partes, nada más es cuestión de llamar al 211. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.